Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial elaboraron equipamiento para jardines maternales municipales que están expuestos en una muestra en Ciudad Universitaria. Esta muestra es el trabajo final de los alumnos de primer año de Introducción a la Tecnología basada en una coproducción con un trabajo de extensión con los jardines maternales municipales. Cuando se termina este trabajo final, el alumno es evaluado y el alumno después entrega como donación a los jardines maternales su producto. En realidad la idea tenía que ver con poder profundizar el fin social de todo proceso educativo, entendiendo que aquellos que pueden aprender en el diseño, a pesar de que es recién el inicio de la carrera, pueda volver de alguna manera a la sociedad.